¡Claro, vecinos, saluditos, para la gente de Acapulco, Canacualada, la gente de la Costa Chica, de Primera Oja, de San Igualdad, San Marcos, Marguería, Copana, la gente de la venta, Marín Nuevo, Taquén, hombre, eso, para el radio también, ahí están los saluditos. Para la gente que viene de Acapulco, como no, también un paseo, para los amigos, llegamos al radio, a Chama, por ahí Chama, el radio, guay, que anda por ahí, también en el estado, allá el primazo venado también, para, como ustedes, la familia, la canción que vino desde el reino, y ahora, hasta allá. ¡Eso! ¡Eso, para la familia que sigue en el reino, se llama la salud, para el radio, a Charlo, Venano, con género y esposa, que le visita a los delitos de la iglesia, claro que sí, hombre, ahí están los alegritos. ¡Aquí va a decir, felicitada a todos los americanistas, la Catón, señora Vinces, señora Vinces, señora Vinces, eso, rapidito, vamos a esta partida. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!